Los muchos nombres de los magos. Ilusionista, del sustantivo latino iludere, ilusión, que significa hacer burla, engañar, refiere a quien por medio de artimañas, usando espejos, desvíos de atención y puntos ciegos, logra engañar a su público. Prestidigitador, compuesta del latín praestus, veloz y dígitus vedo, es aquella persona capaz de aparecer y desaparecer objetos frente al más atento público. Esta ilusión es creada gracias al experto dominio de manos y dedos. Clarividente, proviene del adjetivo latino clarus, claro, y del verbo vivere, ver, designa a quien puede ser capaz de predecir hechos futuros o que puede conectarse con experiencias del pasado.